El gobierno de Estados Unidos lanzó esta semana una nueva iniciativa con la que buscan acelerar el reencuentro de padres e hijos separados en la frontera durante la era Trump. Se trata de un portal de Internet a través del cual padres o tutores legales separados de sus hijos en la frontera con México entre enero de 2017 y enero de 2021 podrán registrarse para iniciar el proceso de reunificación. Es necesario que enmienden el error, ¿verdad? Esta madre hondureña que fue separada de sus hijos en 2017 aplaude la iniciativa luego de haber podido reencontrarse con sus hijos a principios de este año. Fueron casi cuatro años donde ellos entraron en adolescencia, que esperaban mi consejo, que esperaban, verdad, mi abrazo. Se estima que el gobierno no ha podido encontrar a entre mil y dos mil padres de familia que fueron deportados a sus países de origen sin sus hijos, a quienes piden que se registren en Juntos.gov para iniciar el proceso de reunificación. Y estas personas pues tienen que cumplir con unos requisitos mínimos como probar el parentesco o la familiaridad con estos menores y también tienen que pasar un background check para demostrar que no son personas que son peligrosas para estos niños. A las personas que califiquen se les otorgará un permiso para entrar legalmente a Estados Unidos, así como un permiso de estancia por tres años con posibilidad de solicitar permiso de trabajo todo libre de costo. El proceso de reunificación no constituye una vía a la legalización de por sí, pero una vez en Estados Unidos, los solicitantes podrán explorar las posibles alternativas para regularizar su estatus migratorio en este país. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.